Hola que tal, bienvenidos a mi canal. Hice este video pensando en estas nuevas chicas que están empezando en esto del arte de las uñas y que aún no tienen la manita de madera o la Proham de Organic o cualquiera de estos tipos de manos mecánicas que se utilizan para la práctica de lo que son los diseños de uñas. Pensando en ellas pues hice este video con un sharpie o un marcador ya que la superficie de estos marcadores es brillante es tipo glossing y permite que el acrílico salga fácilmente. Y ahí les muestro como yo puse la forma que dejé el espacio, el hueco de la forma para que tocara lo que es el marcador ya que esta superficie como les digo es bastante lisa y permite que el acrílico salga fácilmente. Y esta es una manera en la que pueden practicar, comenzar a practicar lo que son sus diseños en forma escultural sin la necesidad de gastar tanto en una mano Proham o tratar de conseguir estas manos de madera que últimamente se han vuelto bastante difícil conseguirlas porque todo el mundo pues todas nosotras la queremos tener. Para las chicas que la tienen pues afortunadas que son y aprovechenla porque si es una herramienta muy útil para poder practicar lo que son los diseños. Y las que no lo tienen pues miren aquí les doy este tip que pueden utilizar cualquier tipo de marcador de que la superficie del marcador pues que sea lisa. Y nada chicas pues el diseño consta de un fresh con gota de arte roja y también tiene un relieve o 3D, en este caso es una rosa y algunos cristales. Para la almendra utilicé mi mezcla Berry Pinky, esta mezcla la tengo a la venta en mi Store Envy que abajo les voy a dejar en la descripción del video el link. Y también tengo otros tipos de mezcla para la almendra en diferentes tonos y también tengo mixes y decoraciones a la venta así que si gustan pueden pasar por mi Store Envy o por mi Facebook y contactarme y con mucho gusto pues les estaré informando o dándole la información pues que ustedes requieran. Luego de esto utilicé el blanco acrílico blanco para el área de sonrisa más o menos hasta mitad de forma según el largo pues que ustedes deseen de lo que quieran llevar el diseño. Luego de esto en la punta coloque gota de arte que para un cuartito como solamente iba a ser este diseño solamente utilicé un cuartito de monómero, utilicé 10 gotas de gota de arte roja. Y ojo chicas, utilicen siempre para la gota de arte un pincel que no utilicen para lo que es el encapsulado o la aplicación de acrílico, ya que la gota de arte siempre tiende a teñir o a manchar lo que son los pinceles. Ahí les mostré, ahorita les mostré el pincel que yo utilizo para la gota de arte de los más viejitos que tengo, o sea no es de calidad, es de estos sintéticos bien baratos que vienen y ese es el que yo utilizo para lo que es la gota de arte en específico. Luego de esto pues encapsulé como de costumbre y retiré la forma. Al momento de yo retiré la forma no se me cayó lo que es la uña, pero si tiende a veces al retirar la forma a veces se cae la uña y entonces pero para volver otra vez a adherirla sin la forma lo que yo a veces hago es que coloco un poquito de acrílico cristal en el marcador y luego pego la uña como si fuera el acrílico fuera pega, ok? Pero lo que hace el acrílico cristal es que pues al momento de yo querer retirar lo que es la uña pues va a salir fácilmente ya que si la pego con resina o pega de uñas pues se va a hacer mucho más difícil retirar lo que es la uña, ok? Y en este caso mi no se me cayó, se quedó ahí según coloque el acrílico, pero si llegara a sucederle pues ya sabe lo que deben hacer. Y ahora pues luego de eso yo limé y pulí la uña como de costumbre, limpie y quité el exceso de polvo y ahí estoy haciendo el 3D que consta de una rosa, es una rosa básica, yo comencé haciendo los petalitos aparte y luego lo que iba haciendo conforme iba haciendo lo que es el centro de la rosa pues simplemente lo hice con una sola perla de acrílico y fui expandiendo de lado a lado para que me quedara más o menos el centro de la rosa. Luego de esto en el capullito del centro lo que hice fue que tomé la perla roja más pequeñita y la matice con el acrílico negro para darle un matiz o un tipo de sombra o envejecimiento a la rosa, ok? Con el color negro lo que el efecto que le quise dar es como de una rosa marchita por decirlo así y luego pues coloque con acrílico verde claro y matizado con verde oscuro pues hice lo que son las hojitas de la rosa, ustedes la pueden hacer en cualquier parte de alguna esquinita de lo que fue el 3D para darle otro tipo de matiz y un toque más elegante a lo que es la rosa y entonces luego en la división del color blanco con la gota de arte roja para que no se vea esta división tan obvia pues lo que hice fue que coloque gel, el gel que utilicé gel de hacer uñas en gel pero en este caso lo hice para adherir lo que son los cristales, cristales AB esos son del tamaño número 6 y nada luego aplique aplique lo que es el finish gel o el gel de acabado, el gel que es decorado en lámpara para darle un mejor brillo y nada chicas así pues quedó terminado el diseño espero pues que les haya gustado, que les guste esta idea y que aprendan sobre todo que aprendan a utilizar lo que tienen disponible, que aprendan a utilizar lo que tienen a la mano sin necesidad de gastar tanto en materiales que a la larga vamos a dejar de usar porque pues lo digo por mi experiencia la mano de madera pues es algo que es la fiebre del momento pero ya luego pues ya no le van a dar tanto uso y entonces van a gastar mucho dinero pudiendo reciclar las cosas que tenemos a la mano esto es todo chicas espero que les haya gustado y pues así queda terminado lo que es el diseño hasta la próxima hasta la próxima